¿Qué es la reacción del PLD? Los chicos de esa edad, como Leonel y como Danilo, por ejemplo, que son los cabezas de ese partido, ¡guau! ¡Qué reacción! ¡Qué reacción! Miren, a mí hay gente que dice que yo nunca estoy de acuerdo con nada y cuando digo que estoy de acuerdo con algo, entonces aquí, por ejemplo, cuando digo que estoy de acuerdo con alguna medida del presidente, dicen así que soy una bocina del presidente. Cuando critico al presidente o a su gobierno, dicen que yo nunca estoy de acuerdo con nada. Yo creo que la gente tiene ideas sobre cosas y cuando esas ideas chocan con algo, chocan, y cuando esas ideas confluyen, pues confluyen. Esos dos señores son los jefes de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Yo le voy a leer, leerle así brevemente, la reacción de esas dos organizaciones al discurso del presidente. Dice la prensa que según el PLD, el discurso del presidente Luis Abinader fue reiterativo, ¿verdad? Y dice que fue igualito que el del año pasado, dice. El señor Juan Ariel Jiménez, que fue el vocero de Danilo en eso, es ministro de Economía, el hijo Felucho, leyó una declaración a nombre del partido y dijo que el presidente repitió párrafos enteros en lo que ya había dicho, de cosas que había dicho el año pasado, en su rendición de cuenta del año pasado. Oigan qué crítica. Dice, hoy la gente estaba esperando del presidente una respuesta empática, clara y directa sobre los problemas más graves del día a día. Oigan esto. Y dijo que el discurso de Luis Abinader, que la gente esperaba respuestas sobre la salsa descontrolada de la comida, los combustibles, la inseguridad, el desempleo, la falta de oportunidades, bajo salario, el costo de la vivienda, el costo de la educación para familia, ¿verdad? Y garantía sobre salud. Ajá. Usted puede decir ahí, pararse ahí y decir que esperaba que bajara el cielo con la mano. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? Ahí hay cosas concretas, concretas como lo que tiene que ver con la reforma, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la corrupción, con el Ministerio Público Independiente, con cosas que son verdaderamente planteamientos de fondo para esta sociedad. ¿Quién dice que no es importante la comida, los precios? Pero ¿y qué presidente puede resolver una cosa así de ahora para ahorita? Porque, y además, ellos hablan como que hace 10 años que ellos salieron del poder. Miren lo de la fuerza del pueblo, lo de Leonel, lo que dice. Dice, por su parte, la fuerza del pueblo consideró que el discurso del presidente de la República, Luis Abinader, evidenció el incumplimiento del gobierno en la ejecución de sus promesas. Mediante un comunicado, Leonel Fernández consideró que lejos de rendir cuenta, el presidente hizo un acto de, para excusarse por la pandemia y el COVID, y dijo que además de justificar el incumplimiento de las obras prometidas, prediciendo que incumplirá las promesas, las nuevas promesas que está haciendo, y dice que cuando se compara el discurso de ayer con el del año pasado, se puede evidenciar que el gobierno no cumplió la promesa que hizo, porque muchas de esas obras que anunció en el año pasado aún no se han concluido. Y dice Leonel, señores, la gente es sinvergüenza, dice Leonel, por ejemplo, porque hicieron una lista de todas las obras que estaban en ejecución, y una de las que menciona es la presa de Montegrande. Señores, Leonel inició la construcción de la presa de Montegrande en el 2009. Ustedes saben que él llegó en el 2008, y se reeligió en el 2004, y él se reeligió en el 2008. Pasó casi cuatro años de su último gobierno ahí, y el otro, Danilo, pasó ocho años, son 11 años, casi 12, del PLD, con la presa de Montegrande, y él dice que 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 este hombre no cumplió su promesa, porque él quería que ya en un año terminara la presa de Montegrande. Y así, hay una serie de obras, habló de todo eso, Leonel, de todas esas grandes obras, de Santiago, o sea, obras que todas llevan uno, dos, tres, tres años. Ah, no, y que por eso no cumplió con la promesa. ¿Qué manera de hacer política? ¿Qué manera más sinvergüenza de hacer política? Yo no estoy de acuerdo con una buena parte de las cosas del gobierno del PRM, pero no son esas cosas, no son esas cosas, son cuestiones que tienen que ver con fundamentos de una nación, criterios de la democracia, de lo que es el cambio radical que se necesita en una sociedad, que yo creo que hay pocos de ellos comprometidos con eso. El mismo tema de la corrupción, que hay muchísimos corruptos dentro de ese gobierno y todo eso. Pero oye usted, ah, no, que mira, que no terminó este, no terminó la otra. Usted tiene que ser sinvergüenza para eso. Finalmente, lo que quería decir, hoy ha habido, ustedes saben que había un llamado a huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís para primero y dos de marzo, mañana y pasado. Hoy ha habido una reunión en San Francisco entre las autoridades y las organizaciones populares y han llegado a un acuerdo y han dejado sin efecto el llamado a huelga. Yo quiero ponerles a Joel Martínez, vocero de las organizaciones populares, que les diga a qué fue que se llegó. Bueno, por mediación del señor obispo de San Francisco de Macorís, el padre Isá, y el señor Miguel Medina, el maestro Miguel Medina, quienes nos convocaron el día de hoy para sostener un encuentro con las autoridades del gobierno aquí en San Francisco sobre un posible acuerdo con diversas obras que nosotros entendíamos de que se podían iniciar el día de hoy. En ese sentido, luego de un debate con las autoridades, nosotros decidimos posponer el inicio de esta jornada o algaria porque las autoridades se comprometieron a que a partir del día de hoy se iban a resolver una de las obras que nosotros estábamos exigiendo. que son la carretera de San Francisco de Madeja, Jaya, los sectores, de afastar los sectores Mamatingó y otros sectores de San Francisco de Macorís, de iniciar el puente con Comunica Víctor Valle y con Mijado, de entregarle algunos autobuses para los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Francisco de San Francisco que inicia el próximo semestre de manera presencial. Estas son obras que nosotros entendemos que bien se podían iniciar a partir de hoy y que las obras, las demás obras que están en carpeta que son la Plaza de la Cultura, los apartamentos de la comunidad de Barrio Azul, el encacho de la Cañada Grande y la carretera de San Francisco de San Juan podía ser un tema de discusión más adelante. En ese sentido, llegamos a ese acuerdo con las autoridades. Claro está, las autoridades deben iniciar en el día de hoy, de lo contrario, nosotros estaríamos dando un plazo hasta el martes, el próximo martes, para que esa obra esté iniciada, de lo contrario, el movimiento 11 estará reuniendo entonces y nuevamente poniendo una nueva fecha para que se haya un nuevo movimiento bolivario. Les había dicho la semana pasada que la huelga es un recurso para no usarlo. La huelga está ahí. Si no se busca una vuelta, bueno, hacemos la huelga. Pero la huelga es el último recurso. ¿Por qué la huelga es el último recurso? Bueno, porque después que usted hizo la huelga, ¿qué? Después que usted hizo la huelga, es la revolución mínimo que tiene que hacer, porque ya hizo la huelga. Entonces, mientras haya posibilidad de que haya un oído abierto, y eso fue, parece, lo que ocurrió hoy, que en ese encuentro, encuentro que ustedes ven ahí, hubo gente del gobierno con los oídos abiertos para ir a conversar con la gente del pueblo, porque una de las cosas que tiene aquí la cultura de autoritarismo es que después que lo nombran a usted funcionario, lo eligen, usted considera que los otros son chusmas, que no hay que oírlos ni hacerles caso a lo que ellos dicen. Y por otra parte, la gente del movimiento popular se anota un punto, porque si ellos consiguen que el gobierno haga lo que tiene que hacer en San Francisco de Macquarie sin hacer una huelga, bueno, el pueblo reconoce a ellos que realmente están luchando por el pueblo. Si se hace un lío ahí y se da que matan personas, ya, ¿qué es lo que le va a reconocer al pueblo? Uno no le va a reconocer nada que afectó al pueblo. Entonces, por eso, la verdad, que pienso que esto es una muestra de que posiblemente tanto en el movimiento popular en San Francisco de Macquarie, como las autoridades con ir a oír y comprometerse, están dando una muestra de que las cosas pueden cambiar en San Francisco. Qué bueno. Señores, gracias por la sintonía, les agradezco y les invito para mañana que pienso estar aquí en una nueva entrega.